...tercera hora de la mañana en S Radio, hoy jueves 2 de septiembre de 2021, y hay que decir que efectivamente las tormentas anunciadas ayer fueron tremendas en todo el centro de la península, la parte peor se la llevó Castilla y la Vieja, Toledo y la provincia de Cuenca, y que hoy la alarma amarilla o incluso naranja se mantiene para el Cantábrico, para el Levante, para el Mediterráneo, sobre todo la parte sur y las Baleares. Toledo es la que ayer lo pasó peor, sigue habiendo actuaciones de emergencias, porque hubo vías, no digo autopistas, pero en fin, sí autovías que se quedaron prácticamente bloqueadas, impracticables por culpa de las riadas, también sucedió lo mismo con los trenes entre Toledo y Madrid, y luego en Cuenca, entre Tarancón y Huete, Madrid y Cuenca. En Cataluña hubo muchísimas llamadas a los bomberos, sobre todo en Tarragona, y los trenes de larga distancia en el llamado corredor mediterráneo, pues no funcionan muchos de ellos, así que procuro en esto desmirar si han comprado el billete, si tienen tren, porque si no, maldita la gracia. Las temperaturas frescas volverán a subir este fin de semana, no demasiado, pero en fin, de momento fresco en Madrid, 24 de máxima, la máxima nacional, calvulosa todavía en Murcia, 33 grados, y hoy la mínima en Ávila de los Caballeros, 11 grados. Bien, y Sara Sanz, Daniel Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Bueno, ayer espectáculo de luz y sonido, se ha ido Iván Redondo, pero su sombra luminosa sigue. Qué espectáculo el del gobierno con el IBEX 35. Yo por un momento pensé que Florentino se llevaba a Camavinga para hacer los coros de Sánchez. Qué vergüenza. Al final le dio vergüenza a Garamendi, y no fue, tampoco fue a Nabotín, debe estar escalando algo con Calleja, pero la verdad es que el espectáculo fue verdaderamente grotesco. En fin, vamos con los detalles. El gobierno en su primer acto del curso político se reúne ante el IBEX 35 a los que anuncia una pequeña subida del salario mínimo que no aprueban los empresarios y un nuevo recibo de la luz que pretende aprobar antes de que finalice el año. Al mismo tiempo que Pedro Sánchez hacía estos anuncios, se conocía la esperada renovación del grupo parlamentario que prescindirá de su actual portavoz de Adriana Lastra, la que sustituirá Héctor Gómez, diputado canario y portavoz de la Comisión de Exteriores. Eva Granados va a sustituir a Ander Gil como portavoz en la Cámara Alta, el Senado, una vez que éste ha pasado a presidirlo. Lastra, con poderes plenos en el PSOE tras la salida de Ábalos, es la encargada de la organización del Congreso del próximo mes de octubre. Quizá por esas fechas, Dolores Delgado ya no sea fiscal general del Estado, tal y como les avanza en exclusiva Libertad Digital el próximo día 19 de ese mes de octubre. El Supremo se va a reunir en pleno para abordar la cuestión de idoneidad que planteó en un recurso Vox. Bueno, hay que decir que esta es una cuestión que hemos explicado a las seis y a las siete de enorme importancia y que es un éxito de Vox, que lo recurre todo, ahí está Macarena Olona trabajando siempre y la verdad es que en este caso, además de tener razón, a veces la constancia se encuentra con un terreno favorable. ¿Por qué? Porque no todos los jueces en España son garzón. O sea, no todo es corrupción en la justicia española. Es más, lo trágico es que la corrupción está en la cabeza con el pescado, que es lo primero que se pudre, y en cambio hay a veces un cuerpo sano, digamos mayoritario, difuso, pero que está ahí y al que no le gusta la corrupción de la justicia, porque se empieza así, se acaba en México, en Venezuela o en Perú, que es el camino por el que nos quiere llevar esta gentuza. Y la verdad es que todo estaba en sí, el presidente del Supremo en la sala de lo contencioso, abocaba a pleno, es decir, llamaba a todos a decidir, a todos los del Supremo, en lugar de a unos pocos. Si iban pocos, entonces podía ganar el gobierno y Dolores Delgado, seguir ilegalmente, ilegítimamente y bochornosamente, en ese cargo. Y si decidía la mayoría, entonces Dolores Delgado se iba a la puñetera calle de donde no debió salir cuando salió de ministra de justicia, donde no debía entrar. Y la verdad es que ha sido decir que estaba abocado a pleno para dar por hecho que por supuesto Dolores Delgado se irá a la calle. La otra crónica del mundo contaba como Dolores Delgado y su novio, Balta Saab Garzón, el abogado de Maduro, del narcotráfico, del cártel de los soles y de otras piezas que no se han publicado y que están ahí esperando a alguien que la recupere, donde los garzones aparecen, pues como lo que son, ¿no? Pero ha aparecido en las Rápadas Vestas, que es una cosa folclórica gallega, muy arcaica, de cortarles las crines a los caballos y ahí estaba Garzón, gordo como un tocino y la Delgado, que como su garzón, decidió bajar también, pobre caballo, qué culpa tendría el peluquero que le salió, pues también se animó, sería algún calimocho o algo, también se animó a bajar al ruedo, a hacer el canelo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Lo lógico, si tuviera vergüenza a este gobierno, sería que dimitiera ya, antes de que la echen. Pero como este no es un gobierno ni lógico, ni decente, ni tal, pues la dejará, supongo, freírse a fuego lento y supongo, supongo, que perpetrar alguna fechoría. Hay que decir que la reunión está prevista para el 19 de octubre, que eso, en fin, parece que ya hay días, pero podría acortarse. Y hay que decir que eso es si hay conflicto, ya digo, si se va, pues se acaba el conflicto, porque ya reconoce que nunca debió ser nombrada. Y ha hecho bastantes fechorías. Recordemos que la más sonada fue aparecer junto a Bolaños en el secuestro de la tumba de Franco y el traslado en helicóptero le faltó hacer numeritos en el aire y bengalas de colores. Salió de cuelgamuros pues como los americanos de Afganistán, haciendo el ridículo más espantoso. Y ahí, a lo mejor esa es una explicación. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Sala del Supremo de lo Contencioso, perpetró la infecta fechoría de prohibir a la familia Franco enterrar en su cripta a su muerto y obligar a enterrarlo donde dijera el gobierno, en mingo rubio. Eso no ha pasado en España jamás, ni en tiempos de Fernando VII de las guerras carlistas. Ese salvajismo estaba destinado, estaba reservado a los héroes de la memoria histórica. Por cierto, que en un pueblo de León se han negado a que vayan a cribar los restos de muertos en la guerra civil que además eran de otros pueblos y que estaban encima de los niños sin bautizar en el cementerio. Y se haría una de Padre y muy señor mío. Pues ahí ha ido el vicepresidente Igea a decir que cuidado que las leyes se respetan así. ¿Se respetan las leyes en Cataluña? ¿Se respetan las leyes en el País Vasco? Entonces, ¿de qué leyes se respetan? Las ilegales y las ilegítimas. Las que tratan de decirnos cómo fue la historia de España y cuidadito con levantar la voz la de sacar a los muertos de la fosa sin saber si hay muertos. Esa es la basura a la que dedica sus esfuerzos el señor Igea este verano pues eso ha sucedido en un pequeño pueblo leonés que se niega a que le le muevan las tumbas y hace muy bien dicho sea de paso. ¿Cómo está Dolores Delgado Daniel Sara? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, Hernán Quezada el chileno que fue denunciante en varias causas en las que estaba vinculado Pinochet es el experto de la ONU que pide ahora la restitución total de Baltasar Garzón la pareja de la Fiscal General del Estado este dictamen considera que España debe borrar sus antecedentes penales y proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. Además el Consejo General del Poder Judicial no está por la labor de restituir al que fuera juez de la Audiencia Nacional y ahora pareja de la Fiscal General del Estado el Consejo que por otro lado no deja de recibir presiones para forzar la dimisión de sus consejeros y abocar a una renovación total tal y como se lo pidieron los portavoces de Esquerra y Bildu a la ministra de Justicia Pilar Job que ayer se reunía con ellos Pedro Sánchez aprovechaba su primer acto del curso para criticar al Partido Popular por bloquear la renovación García Gea contestaba al presidente cortocircuitar el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a la lealtad con el pacto de convivencia que representa nuestra Constitución por eso como presidente del gobierno hago un nuevo llamamiento a la oposición para que vuelva al consenso constitucional y para que cumpla con sus obligaciones constitucionales seguimos tendiendo la mano como lo hizo ayer el presidente Pablo Casado para avanzar en la despolitización no es posible renovar el Consejo General del Poder Judicial sin avanzar en la independencia y en la despolitización de los órganos constitucionales ahora tenemos una gran oportunidad ahora hay una gran oportunidad para hacer un acuerdo un gran acuerdo en esa mañana de Federico la república de los tontos con Santiago González Santiago González muy buenos días muy buenos días querido Federico que bonito que a ti no te gusta como suena Teodoro cuando dice ahora ahora tenemos la oportunidad ahora tenemos la oportunidad te acuerdas cuando tenían la oportunidad con Marchena y se les escapó si por un pelo si si un poco un poco más y la independencia del Poder Judicial se consagra para siempre que cosas hemos visto Santi y las que nos tocan por ver todavía a ver cuéntame cuéntame la actualidad de la tontez nacional pues mira tenemos en primer lugar a Rosa Villacastín una aznarista arrepentida que se hacía eco ayer de la propaganda sanchista España ha alcanzado en la fecha prevista que el 70% de la población estemos vacunados un éxito que confirma el pronóstico de Sánchez Castejón enhorabuena a todos los que lo hicieron posible claro aquí hay un problema y es que el pronóstico del 70% de Sánchez era para el 18 de agosto fecha en la que solo se había alcanzado el 64% bueno y otro pequeño problema otro pequeño problema es que es mentira ya sabemos que esto no es un problema grave para los de no es un problema grave una entre tantas claro pero es que no es verdad que se hubiera alcanzado el ese ni ese número ni que fuera suficiente por supuesto pero es que es mentira o sea pero esto les da igual o sea vivimos ya es que es un oye estamos conociendo el auténtico comunismo o sea da igual lo que suceda cual sea la realidad la realidad la que diga el gobierno lo importante es lo que se diga si señor claro bueno pues Willy Tolerdo terciaba ya solo falta que felicites a Sánchez y al gobierno por bajar el precio de la luz en el día que alcanzaba su máximo histórico mientras Pedro Sánchez reunía a los del IBEX para explicarles en la Casa de América que España está mucho mejor que hace un año el copyright de la frase se corresponde a José Luis Rodríguez Zapatero la dijo el 29 de diciembre de 2006 en su balance de fin de año se refería a la lucha antiterrorista y dijo estamos mucho mejor que hace un año y dentro de un año estaremos todavía mejor esto era como digo el 29 de diciembre faltaban exactamente 22 horas para que ETA volara la terminal 4 de Barajas sepultando a aquellos dos pobres ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y te acuerdas de lo que hizo después que dijo naturalmente ahora queda todo suspendido y mandó a que no se suspendiera nada y efectivamente no se suspendió nada que gran sinvergüenza el sicario del cártel de los soles que gran sinvergüenza nos ha resultado y creíamos que lo peor que había producido eran los orcos con los que visitó la Casa Blanca madre mía y el vestido y las botas de las niñas pero bueno aquello fue tremendo es ahí la entrada de lo satánico en la Casa Blanca eso ha acabado en Afganistán como se ha visto pero luego recuerda que además hizo gestiones ante la Casa Blanca para que quitaran la foto de de la publicación que suele hacer la Casa Blanca de sacar a todos los visitantes en compañía de la primera familia y claro yo que falta de respeto a la diversidad ¿no? sí yo tenía la posibilidad de que los pobres Obama se quedaran acomplejados se avergüenzan de nosotros porque somos negros dirían sí pero claro tal y como fueron las otras Eugenio Dors colocaba ayer un vídeo con la entrevista que Ángels Barceló hizo en la ser a Pablo Casado hace siete meses justos el 2 de febrero pasado yo lo que puedo decir decía Pablo Casado es que la relación personal de Sánchez conmigo es buena y eso se nota porque luego se informa han estado dos horas y media han estado tres horas nos entendemos y nos conocemos desde hace 15 años y es verdad que a diferencia de otros líderes políticos que anteriormente ni se llegaban a sentar o duraban 20 minutos o no acudían a las reuniones mi relación personal es buena y eso es importante porque el Partido Socialista es un gran partido es el que ha hecho la transición junto a UCD hemos hecho la constitución hemos conseguido entrar en Europa hemos construido el estado del bienestar hombre aquí hay que reconocer eso iba a contra Aznar eso iba a contra Aznar porque eso es lo que hizo Aznar es una venganza algo le ha hecho Azgo ha debido hacerle sí Belisario comprende en mi blog que Sánchez se haya venido arriba con lo de Afganistán una evacuación incompleta en medio de una derrota aplastante a manos de unos cabreros iluminados imposible no sentirse orgulloso oye por cierto has visto la carta de la madre de uno de los muertos de Afganistán contra Biden es una carta impresionante pues resulta que Biden para hacerse la foto reúne a las familias de las víctimas de los 11 últimos que murieron en el atentado de la puerta de tal y ameritando como dicen en América que tenía razón Jaime Bailey que viene sosteniendo que este idiota la momia la momia idiota pero momia pero idiota está obsesionado con Afganistán porque su hijo murió de cáncer siendo militar estando de misión en Irak y entonces efectivamente se ha confirmado porque se puso a hablar desde la muerte de su hijo y acaban de acaban de morir despedazados los hijos de las 11 familias allí presentes bueno Lea pues puso una carta en Facebook la madre de uno de ellos poniéndolo verde inmediatamente Facebook la la puso en su cuenta de Instagram la carta a Biden inmediatamente la censuró porque las Big Tech esta gentuza que dirige Twitter Facebook Instagram etcétera son policía política progre la censuró hubo tal avalancha que tuvieron que volver a reponer la cuenta que habían cerrado por criticar la madre de uno de los asesinados por criticar a la momia hay que leer la carta y las cosas que le dice a la momia qué cosas le dice esa mujer y qué bien dichas están en fin es tremendo está íntegra en libertad digital es que me la he leído esta madrugada y me he quedado digo bueno pero lo terrible es que Facebook la censuró nivel a que estamos llegando en el mundo bueno eso no es novedad en fin qué barbaridad Leticia Dolera es una curiosa feminista que recordarás que se saltó a la fama cuando expulsó de un rodaje a la actriz Aina Clotet por haberse quedado embarazada a quién se le ocurre hombre hombre por favor también adquirió cierta notoriedad al denunciar a un director por haberle tocado una teta durante una fiesta de fin de rodaje hace 20 años ella protestó diciendo que no podía hacer eso y él demostró que poder sí podía tocándole la otra ella acusa con toda la razón del mundo al cineasta Sobón y también a los presentes que no intervinieron aunque ella tampoco lo denunció y ni siquiera 20 años después daba el nombre de este infecto abusador oye eso es general en los actores los heroicos actores del no a la guerra en España porque te acuerdas cuando decidieron unirse al mi tú 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 mi tú 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 a mí también me lo han hecho pero no dijeron una sola palabra pero no dijeron quién sí sí heroínas esto es extraordinario porque además lo dice la gente que debió pasar por el aro de Weinstein para para triunfar ¿no? porque eso tendría mérito si una chica dijera pues yo iba para actriz pero Harvey Weinstein me invitó a subir a su habitación para negociar los detalles yo me negué y ahora estoy haciendo la limpieza en un hotel pero bueno pero es que fue realmente bueno típico de estos fantasmas que luego nos dan lecciones de ética y de política ¿no? exacto bueno pues en este pasado mes de agosto la gran Leticia Dolera pedía sopitas contra el vicio del fumeque llevo dos meses sin fumar escribió en twitter y estoy deseando encender un cigarrillo algún consejo a lo que Rebeca Argudo que es aguda y eficaz le ofreció una solución infalible piensa que es un pene como está el patio como está el patio sí Hernando Valencia hacía una afirmación chocante como dice José Antonio Martín Pallín magistrado en mérito del Tribunal Supremo todavía hay un altísimo porcentaje de jueces que provienen del franquismo gente muy creacia a asumir el punto de vista de las víctimas vamos a ver la edad obligatoria de jubilación de los jueces se fijó en la ley orgánica 7 92 del 20 de noviembre en 70 años un juez que hubiese aprobado las oposiciones con 25 años en el año de la muerte de Franco habría cumplido ya los 71 el porcentaje elevadísimo de jueces provenientes del franquismo en activo hoy día es exactamente el 0% Martín Pallín ya era viejo cuando éramos jóvenes eso es y yo creo que es que él es eterno porque a mí siempre me suena Martín Pallín de extrema izquierda estaba en todos los líos sabidos y por haber pues llama Martín Pallín para que firme y Martín Pallín firmado que fuera y ahora están todas las fechorías de opinión del diario El País oye has visto cómo ha mejorado el diario El País desde que bueno Pepa bueno bueno Pepa se ha hecho cargo del mismo que ya publica tribunas de opinión censurando aquellos medios que publican las fotos de la época en que las afganas podían llevar minifalda lo ha sacado este verano una tribuna firmada por supuesto por una de estas amazonas de la libertad y es que claro faltaba faltaba una directora que se dedicara a hacer justicia histórica porque eso ni siquiera en tiempos de Juan Luis Cebrián se hubiera publicado que era sectario pero no siniestramente imbécil o sea hace falta tener valor para publicar un artículo criticando a los países occidentales por sacar la foto de cuando llevaban minifalda es decir de cuando tenían libertad las afganas ya estamos sacando esa foto decía la origa intelectual y eso gracias a bueno Pepa claro pero si empezamos dando malos ejemplos en que podrán acabar pues van provocando es lo que dice Irene Montero claro si es así sola y borracha luego no llegan a casa eso es y Carlos Martínez Gorriarán decía en Twitter que la política sigue cuesta abajo antes la puerta giratoria de un pice o un ministro iba del gobierno a una gran empresa o institución internacional y viceversa con iglesias la degradación ha sido tanta que va de tertulia descerebrada a gobierno descerebrado y viceversa pues si viene a ser así oye y yo que creo que acabará en bueno Pepa como opinador estrella bueno no te diría yo que no yo estoy acostumbrado a todo oye es que está en el programa que hacía bueno Pepa bueno Pepa bueno ahora es bueno Pepa bueno pasa pues parte el programa que dirige un señor que se llama San Francisco de Asís o no sé cómo bueno pues que es el que ha fichado a Pablenín que ha renunciado a ser padre se ha quitado lo de padre de su currículum sí sí es algo optativo ahora sí quiero ahora lo quiero y las pensiones también serán optativas las pruebas de paternidad serán yo es que estoy preocupado porque la mitad de los chistes se nos van a echar a tener esto es verdaderamente impresionante fíjate que yo en cuestiones de entrepierna nunca me pondré moralista ya cada cual con su cada cuala pero hay algo que sí me llama la atención es decir este tipo que después de su currículum amatorio tan extraordinariamente extendido termina con esta a la que le hace tres criaturas en dos años y luego se da el bote dice pero 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 como se le puede confiar la más mínima responsabilidad a un tío que ni siquiera se ha ido a por tabaco eso es yo estoy atónito porque había visto cosas raras deserciones cobardías pero borrarse la condición biológica de padre de la que se había blasonado hasta entonces como pero y de qué manera las que tenemos hijos decía la marquesa de Galapagar las que tenemos que luego supimos que se lo estaba criando mamá pero bueno oye y ahora resulta que deserta de sus obligaciones en fin esto es tremendo tenemos que hacer algo pero no sé muy bien ahora solo falta que sepamos que exactamente bueno muchas gracias Santi hasta mañana que será otro día y viernes muy bien para que me toca venga pues vamos Federico a repasar lo que sucedió ayer en la vuelta ciclista a España donde el esloveno Primoz Roli ganó la 16ª etapa de la vuelta con la llegada a Lagos de Covadonga el esloveno además es nuevo líder de la general y se ha convertido en el gran favorito para ganar en Santiago de Compostela el próximo domingo es tercero en la general se ha colocado el español Enric Max que va a luchar por el podio hoy 18ª etapa de la ronda española con final en el alto del Gamón y Teiro puerto inédito insistimos en esta carrera en esta vuelta a España Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos conectar a las personas Telefónica mejor conectados Es la mañana de Federico Bueno Pedro de Alarcón es el gerente responsable de analítica deportiva en Telefónica TEC y antes comentábamos la última de la vuelta a España que ayer vive una jornada según los entendidos de las mejores de los últimos años pero al hilo de lo que es el deporte de alta competición se desarrolla también una competición tecnológica en la que se está avanzando enormemente lo mismo en los Juegos Olímpicos que en los Paralímpicos que en la vuelta ciclista a España que en el fútbol pero vamos concretamente en el ciclismo que era la noticia de ayer y en los Paralímpicos donde los deportistas españoles están alcanzando un nivel absolutamente extraordinario internacionalmente reconocido pues ahí está Telefónica está el Movistar Team naturalmente en la vuelta pero en general don Pedro muy buenos días muy buenos días muy buenos días Federico muchas gracias por la invitación a hablar hoy hombre lo interesante es que usted nos cuente qué es lo que está haciendo Telefónica Tech que es qué innovaciones están haciendo no solamente bueno cito al ciclismo podía haber citado badminton a Carolina Marín cómo está ayudando Telefónica a desarrollar esas capacidades extraordinarias de los grandes deportistas en competición correcto pues es muy buena pregunta por darle un poco de contexto todos estamos viendo que el deporte de élite cada vez se ha convertido en algo más exigente en el que es más difícil estar arriba los que vimos la etapa de ayer y disfrutamos vimos qué complicado es llegar arriba a rueda de Roglic o Egan Bernal en los puertos de Covadonga ¿no? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? pues que los atletas están buscando herramientas que les ayuden a mejorar y a evolucionar en este contexto tan exigente y una de estas herramientas es la tecnología como no puede ser de otra manera ¿no? siempre buscando y matizo esto ayudas legales ¿no? estamos hablando y una parte de esa tecnología que están usando los atletas se refiere al mundo de los datos ahora en cada disciplina deportiva se cuenta con sensores con análisis de vídeo esto lo vemos también en el fútbol todos los días esto está produciendo lo que llaman el oro de la tecnología que son millones de datos que hay que analizar y proporcionar a partir de ahí información a los directores a través de carrera a los entrenadores y a los propios atletas para que ellos tomen las decisiones más adecuadas según según sus intereses y ahí es donde ha entrado Telefónica en los equipos en los cuerpos técnicos que rodean a los atletas no suele haber ingenieros no suele haber matemáticos y eso es algo que pues que en Telefónica hay muchos y muy buenos porque ya estamos dando servicios a empresas y administraciones públicas en estas tecnologías y lo que estamos haciendo con nuestros deportes patrocinados es acercarnos a los equipos con toda la humildad y decir oye aquí tenemos un equipo de personas que os pueden ayudar a comprender todos esos datos que estáis almacenando en vuestros portátiles y que ciertamente es complicado analizar ¿no? y mencionando o sea haciendo alusión a Movistar Team pues con ello y junto al director de rendimiento Pachi Vila lo que hemos creado es una herramienta muy personalizada para el equipo y para el propio corredor porque aquí no olvidemos que no todos los corredores tienen las mismas características que les permite analizar las claves del rendimiento todas las variables que pueden afectar a un corredor ¿no? desde la temperatura del cuerpo a la hidratación al viento a la fatiga de etapas previas y sintetizar todo eso en una serie de claves que a ellos les permite luego tomar decisiones en cuanto a al papel que ese corredor tiene que desempeñar en una gran vuelta o en una etapa concreta en una contrarreloj pero Pedro ahí antes has citado que efectivamente hay mucha gente para que esto es un arcano insondable es decir en general el gap como suele decirse de la gente que está criada ya en las nuevas tecnologías que prácticamente ha nacido internet y los que hemos nacido cuando no había más que una cadena de televisión y la otra el UHF no llegaba a ningún sitio pues nos cuesta más pero en el mundo del deporte donde además existe está bien que hayas hecho esa precisión de cuidado que esto es todo legal es decir que hay una digamos una sombra de sospecha muchas veces injustificada pero otras no por ejemplo todo lo que ha pasado en los países del este donde estamos descubriendo bueno pues verdaderas atrocidades como lo lleva digamos el mundo profesional sobre todo el que no quiere que se confundan las cosas el que quiere trabajar legalmente pero eso sí aprovechando lo que da la tecnología encontráis mucho rechazo hay gente con capacidad para adaptarse formáis vosotros a esa gente eso como lo organizáis es un punto clave porque efectivamente estamos encontrándonos pues profesionales digamos de vieja escuela con profesionales y atletas de nueva generación donde los conocimientos que tiene los aprendizajes y su día a día son muy diferentes yo creo que la clave está en conjugar los dos mundos cuando vamos a una persona que tiene una trayectoria un deporte vamos a decir ciclismo de 20 años o 30 años ahí hay una experiencia acumulada que hay que poner en valor pero al mismo tiempo esa misma persona se está dando cuenta que todos los demás equipos que todos los demás corredores están contando con herramientas que tienes que incorporar a tu digamos a tu caja de herramientas porque si no estás un paso atrás al final una gran vuelta se pierde se pierde el podio por segundos entonces yo creo que están haciendo un esfuerzo muy importante en los equipos y las personas que llevan más tiempo en el deporte en hacer esa reconversión no solo a la hora de ver cómo pueden acomodar esta tecnología en lo que ya saben sino también cambiar la forma de relacionarse con ella por ejemplo hoy algo que ocurre en ciclismo es que cada ciclista entrena en su país o en su ciudad de origen muchos de ellos por ejemplo en Andorra y el entrenador a lo mejor está en Murcia entonces eso obliga a tener una relación digital día a día entre entrenador y ciclista y cuando se unen para cuando se juntan para una gran vuelta como hoy pues probablemente no se han visto casi en un año ¿no? entonces digamos la nueva realidad le está imponiendo a los propios profesionales el adaptarse y yo creo que lo están haciendo bastante bien sobre todo de la mano de personas y este perfil es clave de personas que tienen un poco la visión de los dos mundos me refiero por ejemplo en badminton a Fernando Rivas que es el entrenador de Carolina Marín ¿no? es una persona que tiene conocimiento de vieja escuela de badminton pero al mismo tiempo es un fan de las tecnologías ¿no? entonces esas personas yo creo que están siendo claves para crear escuelas y para que toda digamos la generación anterior del deporte pues se vaya uniendo a esto ¿no? y luego también como tú bien decías para poner los límites ¿no? al final uno tiene que saber que la tecnología puede hacer mucho más de lo que se está haciendo y que no todo vale ¿no? en el caso de países ateleste por ejemplo donde se ha intentado o se cambian pues temas de topaje ¿no? se intenta cambiar y hasta los órganos hasta los órganos se cambian se modifican y yo no quiero ni pensar lo que van a hacer los chinos genéticamente de aquí a un par de olimpiadas o sea es verdad es que hay un problema ético digamos a la hora de forzar los límites dentro de lo que es el cuerpo humano que es que es importantísimo y es verdad que hay mucha gente consciente de la gravedad de forzarlo pero otra no otra quiere resultados como sea pues porque es propaganda lo que están haciendo de sus regímenes y esto en telefónica ¿cómo lo lleváis? porque es bien delicado ya el solo hecho de plantearlo suele ser delicado porque usted por quien me toma y sin embargo todos sabemos que es realmente uno de los de los problemas serios que tiene el deporte de alta competición esto ¿cómo lo lo estáis abordando? ¿qué qué eco está teniendo? es decir ¿se está jugando ahí su credibilidad o también hay en eso mucho vieja escuela que piensa que cuando se gana un título pues ganado está? Bueno yo creo que cada vez más se está viendo los riesgos para un deporte el traspasar los límites ¿no? el ciclismo hace unos años como todos sabemos con el caso de Armstrong vivió una crisis y una sospecha de todo el mundo del ciclismo en general ¿no? y eso no favorece a nadie es un es algo que ahuyenta rápidamente a patrocinadores y cuando se dan los patrocinadores y también a aficionados pues todo el mundo en ese deporte pierde con lo cual yo creo que la norma general es que se es bastante estricto y telefónica en ese en ese caso mira que a nosotros nos gusta y te voy a poner una anécdota ¿no? algo que nos pasó nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que la piscis debería estaría interesante ¿no? conectar la piscis lo que pasa dentro de la piscis y todos los sensores que hay ahí con el coche en carrera durante la propia competición eso pues nos daría mucha mucho material para hacer software que puede dar decisiones muy interesantes en tiempo real conforme está ocurriendo en carrera pues empezamos a jugar con esa idea e hicimos unos prototipos pero rápidamente la UCI no sabemos muy bien por qué sacó una normativa en la que prohibía expresamente hacer ese tipo de cosas ¿y por qué? bueno hay al final juegan muchos tipos de factores celos también sí también se dice que perjudica el espectáculo porque es verdad que si todas las decisiones se toman desde el coche pues el ciclista no tiene esos impulsos ¿no? ayer no sabemos si Egan Bernal cuando decidió arrancar a 60 kilómetros de meta fue algo que sintió dentro de su de su como dicen de sensaciones o fue una instrucción desde el coche no lo sabemos pero bueno que a Perico Delgado también le decían ahora Perico y Perico hasta acaba o sea que vaya novedad los algoritmos son muy muy buenos es decir nosotros hemos visto hemos hecho algoritmos que que predicen casi con un 100% de fiabilidad si una fuga va a tener éxito o no va a tener éxito entonces si desde el coche saliste al ciclista no te escapes no saltes ahora que que no vas a tener éxito pues a lo mejor el ciclista no lo hace ¿no? yo lo entiendo la decisión pero lo importante aquí es que cuando se define un límite hay que respetarlo ¿no? y y cualquier propuesta en ese sentido pues nosotros rápidamente la rechazamos de hecho ni siquiera nos suele llegar es decir bueno eso está bien porque vamos a ser una empresa decente bueno Pedro la verdad es que estaríamos hablando de esto un día pero es que y además con la liga de por medio la de cosas que hay que comentar quedamos otro día y y nos cuentas las cosas de Telefónica porque como cada día inventan una cosa ya es difícil hasta seguir las novedades tecnológicas pues yo encantado de estar con vosotros cuando cuando queráis pues muchas gracias a Pedro de Telefónica Tech y vamos a continuar inmediatamente no sé en qué punto pues vamos a a ver a ver Silvia no vamos a recomendar digo yo a los oyentes un sistema de regeneración celular ¿te parece? hombre hombre además ahora tenemos entrevistas tenemos tertulia tenemos que regenerarnos mucho esta temporada pues tenemos a B.O.U. para esto que es como digo un sistema de regeneración celular el primero además que es de uso profesional pero ahora lo podemos utilizar en nuestro hogar o en nuestro negocio se ha demostrado además científicamente te diré que mejora la síntesis de las proteínas que aumenta la energía en las mitocondrias y que facilita la regeneración de tejidos de modo que retrasa el envejecimiento y favorece también los problemas respiratorios de aquellas personas que por ejemplo tienen alergias tienen asma y los temidos ronquidos para intentar acabar con ellos B.O.U. lo conseguimos de una manera muy sencilla en el teléfono gratuito 900 730 122 900 730 122 y además es que es un producto 100% español 100% de Asturias oye pues fantástico bueno una pausita nos acercamos no antes oyentes 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 estaba diciendo Silvia que es 100% asturiano bueno como Adrián Lastra que por cierto parece que se va de la portavoce del congreso así que nuestros oyentes podías haber dicho Covadonga que es más noble claro bueno hay muchos asturianos que nos sentimos especial simpatía por la tanqueta de Riva de Salla así que pueden dejar sus mensajes de despedida en nuestro audio whatsapp 648 90 el yate este verano que la has visto en el yate este verano las fotos de Adriana en el yate con sus amigos que parece una magnate venezolana una magnata he visto las de Villacís que el yate es más pequeñito no 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 es que hay unas de Adriana en el yate no sé si las sacó al vice y las ha publicado periodista digital hay que verla yo siempre la había visto con esas greñas pero aparece con el pelo recogido y tal de no saber que es Adriana y te fijas y dices anda pues si es Adriana hubieras pensado que era una sobrina de Villacís y se ha quitado la chaqueta vaquera para el yate totalmente lleva una especie de camiseta va tapada dentro de lo que cabe a lo que sea pero y dicen que eso de los yates no sé qué compañía tendría en el yate que le podía costar el cargo oye y le ha costado oye pues los mensajes de despedida Adriana Lastra y Dolores Delgado también 648 91 92 60 que cosecha muy bien pues ahí queda dicho nos vamos rápidamente a la tertulia es la mañana de Federico es radio Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente Música 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 CC por Antarctica Films Argentina